Buenas noches, el Barça ha sido valiente en un campo grande, ha ido a buscar al Sevilla, ha habido control de partido, te queda un sabor agrio después del once contra diez, de no haber sumado los tres puntos, ¿qué sensación te queda? Sí, sí, es como una sensación agridulce, creo que la imagen del equipo es buena, el juego es bueno, hay que mejorarlo, hay que entender que requiere cada momento, ¿no? Cuando nos hemos quedado con uno más, tenemos que tener más paciencia, tenemos que moverles tres, cuatro, cinco veces, llegar en el momento justo, buscar el espacio, el día del Elche buscamos el espacio treinta, cuarenta veces, hoy nos ha costado, pero bueno, es cuestión de modelo, es cuestión de insistir, vamos por el buen camino, ese es el punto positivo, el negativo nos llevamos solo un punto. Teníamos una ocasión de oro para entrar en Champions, lo sabíamos, es una pena, los hemos tenido en su campo, presionando arriba, el esfuerzo, el sacrificio, la actitud, el esfuerzo de los jugadores, es encomiable, no nos emportemos este. Una pena, ¿eh?, que no nos llevemos este perfecto sabor de boca, ¿no?, pero así es el fútbol, hay que insistir, y ese es el camino correcto. Hola, Xavi, Marta Ramón, en directo a RAC1, per tot el que dius, pesa más la sensación de tener la victoria a la base, la victoria a tu alcance y no haberlo aprovechado, o el paso adelante futbolístico en un escenario como este. Bé, a mí me pesa no ganar, de verdad, o sea, tengo una sensación... Me pesa no ganar, la verdad, tengo la sensación de que me costará dormir. Teníamos que haber ganado, y más después de 25 y 30 minutos con 10 jugadores. Pero ellos han frenado el partido, lo han enfriado, han creado faltas, han perdido tiempo, y al final es una forma de competir. Es un equipo muy veterano, saben lo que hacen, ¿eh? Hace tiempo que están con el mismo técnico, muy bien tácticamente, ellos después. Las basculaciones, las ayudas... Me voy insatisfecho. Bé, demá supongo que pensaré... Pero mañana seguramente veré el partido y pensaré que han jugado bien... Es muy buena. La imagen desde el banquillo es muy buena. El Barça que... Se costa el Barça que... Esto se acerca al Barça que yo busco, que yo quiero, y creo que la mayoría de gente quiere. Un Barça valiente y protagonista yendo al ataque, lo que yo he vivido y que tantos éxitos nos ha dado. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián Alvarez, en directo en el larguero de la cadena SER, IMO. Te quería preguntar precisamente esto, teniendo en cuenta que hoy el Barça ha dado una buena imagen aquí en Sevilla, ha sido mejor en el global del partido. Este es el Barça, desde que has llegado al banquillo del FC Barcelona, que más se acerca al Barça que quiere Xavi Hernández. Sí, hoy es muy buen partido, el día del Elche, insisto, a pesar de que luego se analiza desde el resultado, de que nos empatan a dos, pero la primera parte es muy buena. Hay momentos en Villarreal muy buenos, en Pamplona también. Bueno, se trata de generar todo esto durante 90 minutos, que seamos capaces de insistir y otra vez y recuperar el balón y el segundo balón y estar bien situados. Bueno, yo creo que hoy ante un Sevilla, que es un equipo de alto nivel, el equipo ha dado la cara y ha competido muy bien, muy, muy bien. La verdad, la pena del empate solo, ese es el sabor agridulce, pero en general la imagen, yo creo que desde el banquillo ha sido muy buena. Sí, Xavi, buenas noches, Alfredo Martínez en directo para Radio Estadion de Acero. No te gusta hablar de los árbitros, pero hoy el árbitro ha tomado unas decisiones disciplinarias cuando menos llamativas. Pierdes a Busquets y a Gaby, y quizás no ha medido con el mismo rasero las cartulinas. ¿Te parece que hoy ha cometido numerosos errores? No sé, mira, es que de los árbitros de verdad, no voy a hablar, porque es que no gano nada. Siento que no gano nada del árbitro. ¿Qué voy a decir del árbitro? Si el árbitro tampoco va a hablar. El árbitro debería hablar también, hacer una rueda de prensa y que hable el árbitro. No preguntas a mí del árbitro. ¿No? Sí, voy a salir perjudicado en cualquier respuesta que diga. Entonces, ayudarles a los árbitros e insistir es un trabajo muy difícil, muy difícil. Ya intentamos hablar con él desde el banquillo y con el cuarto y ayudarles, pero bueno, es una papeleta muy difícil, muy difícil. Hola, Xavi. Elena Condis de la cadena COPE. En el global del partido habéis sido superiores, pero ¿crees que con la expulsión del futbolista del Sevilla en esos últimos 25 minutos, cuando se ha embarullado el juego, ¿os ha perjudicado? Porque os faltaba un poco de calma, paciencia y no habéis controlado quizás los nervios en algunos momentos. No, yo creo que nos ha faltado, no, hemos estado bien, pero nos ha faltado más paciencia. Más saber cuál es el momento adecuado para atacar, para centrar, para atacar espacios y jugar en el espacio que se genera. Bueno, entendimiento del juego, pero bueno, hemos estado bien, hemos estado bien. Luego ya más paciencia, hemos llegado a Usman, hemos llegado a Abde, que Abde le ha costado hoy un poco más. Usman ha estado muy bien, hoy no uno contra uno. Bueno, pues ya son situaciones que son las que requería el partido. Hemos centrado una Lug de Jong prácticamente ahí, luego Gaby la ha tirado fuera, el tiro de Usman. Bueno, pues el tiro de Jordi al final lo hemos intentado, pero bueno, no ha podido ser. Una pena porque los teníamos. Hola Xavi, después de ver el partido que ha hecho el equipo, cómo ha dominado... El hecho de no acabar de ganar el partido es la demostración de que la guinda que le falta al pastel... ...es el gol? ...de que le falta una mica de gol al equipo? No, no creo que sea el gol. No creo que sea el gol, sinceramente. Creo que se trata más del entendimiento del juego en ese... de la comprensión del juego en ese momento. Tener más madurez. ¿Qué requiere? Nosotros ya les avisamos desde el banquillo sobre lo que hay que hacer, pero a veces elegimos mal. Estamos en banda, hay tres y queremos encarar. No es el momento, hay que irse a la otra banda. Insistimos ahí. Eso hace que el partido se enmarañe, que ellos vuelvan a presionar y el ataque ya no es elaborado. Si el poste de Guzmán entra dentro, hablaríamos de un partidazo, pero el resultado es el que hace a que analicemos una cosa y otra. Falta entendimiento del juego. Bueno, Chai, por aquí David Niebla para el Diario Deportes. Escuchando a los compañeros de Barcelona, han coincidido en que es el mejor Barcelona desde que llega hasta el banquillo. Os diría que hicieros una valoración del Sevilla, del partido que te ha parecido el rival y también de cómo han jugado esos minutos tras la expulsión. Bueno, el Sevilla es un equipo muy experimentado, muy físico. Nos ha costado elaborar en ataque porque ellos defienden muy bien. El mismo Koundé ha defendido muy bien a Abde hoy. Los centrales son muy fuertes, en medio campo prácticamente siguen al hombre y cuesta generar. En medio, hoy hemos generado más por las bandas. Bueno, el Sevilla es un gran equipo, un gran equipo. Incluso con las bajas nos ha competido bien. Pero yo creo que hemos sido mejores hoy. Sinceramente y honestamente merecíamos algo más, creo. Los les hemos sometido nosotros y no el Sevilla al Barcelona. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenas fiestas a todos. Feliz fiesta. ¡Suscríbete al canal!